Tenemos otro caso que a mí me encanta ver acá en el curso que tiene que ver con experimentación. Entonces, ahorita empecé a hablar de casos ideales y de implicaciones prácticas. Caso ideal, ocupa usted recabar datos de seres humanos. En el caso ideal, usted puede recabar datos de toda la población humana, de los 8 billones de habitantes. Caso, eso es inviable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra. De 8 billones a 1 millón es una muestra representativa, 1 millón, que es varias cifras significativas, varios órdenes de magnitud menor. La respuesta es no. De hecho, vamos a ver la formulita de muestra más adelante. El punto es que hay situaciones donde usted lo que puede recabar es un solo átomo. En experimentos de choques de carros, las pruebas son destructivas. Cada vez que usted choca el carro, usted pierde plata. Eso ya no se puede volver a reutilizar. Usted puede hacer un experimento y eso tiene que sacarle la mayor cantidad de información. Este caso de este señor Phil Kennedy me parece interesantísimo porque él es un neurólogo irlandés. Él fue bastante exitoso en su práctica privada, también en la academia. Y él empezó a enfocarse en lo que eran implantes cerebrales para pacientes que no pueden ni hablar ni moverse. Entonces, que solo pueden parpadear o mover un músculo del cachete o algo por el estilo. Y pues, él tuvo varios avances. Se montó una empresa. Lograron reportar resultados bastante interesantes. Sin embargo, llegó a perder el financiamiento de la FDA y no tenía gente que se quisiera prestar para implantarse el aparato en el cerebro. Entonces, en el 2014, con 66 años, él tomó una decisión bastante interesante. Se fue a Belice. Se consiguió un neurocirujano en Belice. Y le pagó a él para que le implantara su dispositivo, su implante cerebral. Fueron 30 mil dólares en total. Y resulta que, bueno, le logró recabar información, pero tuvo consecuencias permanentes. Por ejemplo, la persona que lo entrevistó denotó que la mitad de la cara no la puede mover. Tiene un derrame. Entonces, tuvo esas consecuencias. Y ese caso me parece muy chido. Me parece interesantísimo. Entonces, le hago la pregunta a Grayling. Grayling, ¿es eso correcto lo que hizo ese señor? Correcto. Ajá. No sé, creo que fue una decisión propia ya. Ya. Oh, por Dios. No estoy segura. Yo creo que al ser una decisión propia. Oh, Dios. No sé si diría yo que está correcto, pero al menos no sé. Bueno, moralmente aceptable. Ah, eso. Ok. Ajá. Sí, yo diría que sí, porque no se lo implantó a otra persona. No se llevó a alguien y le pagó y le implantó eso en Belice, sino que se lo hizo a sí mismo. Ajá. Creo, creo. Sí, sí. Correcto. Así fue. Él creía mucho en su proyecto. Yo te cuento que llegar y abrirse la cabeza para implantarse un dispositivo es que usted cree mucho, mucho en su idea. O sea, el punto es de que él fue criticado a nivel de la academia, que eso le deberían quitar la licencia, que eso que hizo no era, no era correcto. Y esto son valoraciones que. Que son bastante interesantes, porque ahora yo te pongo el siguiente escenario. Grayling, Grayling, te pago yo a vos, vos sos neurocirujana, para que me implantees este dispositivo que no necesito. Decís que sí o si no. Creo que yo no lo haría. Creo que no. Si no estoy segura que es el dispositivo, yo no lo haría porque podría dañar a la persona. Correcto. Gracias, Grayling. Y eso va el punto. Él tuvo que recurrir a otras personas que aceptaron dinero con tal de, pues, él hacerse un experimento a él mismo. Y ese experimento podía involucrar la muerte. O sea, él se podía morir, morir por eso. Pero creía, creía bastante, bastante en su idea. Entonces, es muy chiva. En la entrevista, este señor, pues, hizo afirmaciones bastante interesantes, donde decía, los científicos tienen que ser individuos. Usted no puede hacer ciencia por comité. Los Estados Unidos fueron creados por individuos, sino por comités, porque a él todos los comités le rechazaban. Le rechazaban la investigación que él desarrollaba. También, muy bonita. Pero, digamos que hubiera salido bien el experimento de, al final de cuentas, qué tan científico fue, digamos, y qué tan replicable puede ser. Puede ser que a él le fue bien, pero es solo un caso, digamos, y eso no garantiza mucho tampoco. Muy bien, eso tenés un punto, porque parte de lo que vemos acá en el curso es tamaño de la muestra. Tamaño ideal es la población completa. Si no tenemos población completa, es aplicar la formulita que nos dice la muestra que nos permite llevar al nivel de confianza que queremos. Pero hay escenarios, William, donde en experimentos médicos nada más no tienes pacientes con ese padecimiento. En este caso, él no tenía pacientes ni nadie después de él se lo hizo a sí mismo. Y eso viene a eso, o sea, algo que yo les digo en el curso. Información es mejora, no información. ¿Qué quiero decir con eso? Que un dato, aunque sea uno bien documentado, es mucho más valioso que no tener nada. Este señor, lo que el implante que él quería era para, a través de medir las ondas cerebrales, poder generar vocabulario, poder hablar. No lo logró, logró un vocabulario muy primitivo, pero el punto es, si él se implanta eso y literalmente puede hablar telepáticamente con la computadora, aunque sea un solo dato, es un hallazgo lindísimo. ¿Me explico? Entonces tiene, tiene, tiene esa implicación por ahí. Grayling. Yo, profe, tenía una duda con eso, porque, ¿cómo es que él mismo hizo el experimento implantándose el chip? ¿Cómo logra, cómo va a lograr con una sola muestra no sesgarla? Porque si él está muy enamorado de su idea y de su proyecto, ¿cómo él va a hacer eso? Muy bien. Para no sesgarla. En la ciencia correcta es usted documentando todo lo mejor que pueda. Entonces él tenía su betácora de laboratorio, él era el individuo peca, así se puso. Individuo peca, tiene problemas en decir tales palabras, observa, y tenía como un osciloscopio, ahí veía, veía las ondas. Pero eso es un riesgo que existe, Grayling. Y es un riesgo que no es descartable. Hay un montón de ciencia deshonesta. Que si ustedes son científicos de verdad, no deberían ser deshonestos, pero hay gente que se enamora, se enamora de su, de su proyecto. Pero sí, eso es un riesgo que por ahí ocurre. Era vos, Jairo. ¿Qué se me hizo? ¿El de computadores? Sí. Jairo, vea lo que ese señor se implantó dentro de la cabeza. Jairo, eso es, eso bien, bien, bien puede pasar como un proyecto de segundo semestre. Sí, 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 la verdad es que sí, estaba un poco chafa. Sí, 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 usted sabe el miedo, de hecho, el neurocirujano decía, pero ¿cómo es posible que se esté metiendo esto? Esas patillas eran las que iban, iban dentro de un conito de vidrio que iban implantado en la cabeza, esas patillas de acá. Y esta es una antena de radiofrecuencia que utilizó para sacar los datos. Sí, de hecho, como el sensor que supongo que es lo otro ahí, lo del centro, lo que debía ser las ondas o algo así, también se ve como sencillo, no sé. Yo me he imaginado otra cosa ahí, como un microchipo o algo. Muy bien, entonces, de aquí no empieza. ¿Qué pasó? Esa parte de arriba es vidrio. No sé, espero que no sea silicón, que es lo que parece. Sí, parece silicón, de hecho. Pero, de hecho, él le duró el implante 88 días porque nunca le sanó la herida. Y uno se puede imaginar muy fácilmente por qué. O sea, muy fácilmente, muy fácilmente, porque estos cables me iban a unos conitos que era lo que se metía dentro del cerebro. Esto, todo esto, no le queda dentro del cerebro, sino entre el cráneo y la piel, digamos. Profesora Candela ahí para aislar el circuito, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, para mí es vacilón porque es la mezcla entre una historia heroica y este señor tenía que estar loco. Ahí hay un balance interesante. Yo me leí toda la historia, entonces, cuenta por qué resulta que después de la operación, el médico que lo operó vio que no se estaba recuperando. Él no hablaba y se empeoraba, y se empeoraba, y se empeoraba, y se empeoraba, estaba en Belice. Dice, tanto que llegó a contactar a su pareja sentimental en Estados Unidos y le dijo que la situación estaba poniéndose fea. Y dice que la pareja sentimental le comentó con apatía, no con empatía. Con apatía, yo le dije que no lo hiciera y no hubo manera. No hubo manera. Luego el señor se empezó a recuperar, ya fue a Estados Unidos, ya da sus citas y todo, recabó la información, ha publicado. Hay varias publicaciones de este señor, de lo que encontró, pero sí quedó con consecuencias permanentes, ¿verdad? El derrame, la mitad de la cara. Y resulta que la tecnología retroesta ya está superada por otros enfoques. Por ejemplo, usted tiene una persona que no se puede mover del todo y usted le hace un implante para que se pueda comunicar, pero un celular con reconocimiento facial, usted le puede enseñar patrones de parpadeo para comunicarse y eso es 100 dólares versus 100 mil dólares de un implante. Entonces hay otras, hay otras tecnologías que han sido, pues, más, más efectivas que eso. Pero este, este caso no me deja parecer, me deja parecer interesante. Es de, básicamente, alguien que, que se tomó el hecho de la experimentación y él no, no confió lo que él creía que iba a pasar. Se lo implantó a ver qué, qué, qué ocurría. Entonces, aquí una frase con la que el señor terminó. You can always plan your path into the future. Sometimes you have to build it yours, build it first. Entonces, ahí les queda, les queda esa historia, esa historia de análisis.